Los descensos de las últimas sesiones en Inditex los podemos interpretar como una mera toma de beneficios dentro de su impecable tendencia alcista del medio y largo plazo. Estas correcciones en valores, que ofrecen un impecable aspecto técnico, deberíamos aprovecharlas para posicionarnos en el valor, ya que lo más normal es que la compañía del IBEX 35 continúe con la escalada alcista de los últimos meses. Para reducir el riesgo, deberíamos esperar a un cierre por encima de los 102,40 euros, si bien el nivel clave sigue estando en los 107,35 euros máximos históricos. La superación de este nivel de precios volvería a dejar el valor en subida libre sin resistencia alguna a su camino. Como bien sabemos, esta es la mejor situación técnica posible, por lo que es un valor que no deberíamos perder de vista. Aunque todo parece indicarnos que continuará con las subidas, debemos tener muy en cuenta y vigilar su comportamiento en los 95 euros. Tan solo el abandono de este nivel de precios complicaría su impecable aspecto técnico actual.